Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos al Productos Terminados número 32 Bueno, por aquí estoy un día más y voy a enseñaros todos los productos que hemos acabado Hoy empiezo con este quitamanchas de la marca Formil, es de Lidl Es un quitamanchas que me gusta mucho, sorprendentemente porque los productos de Lidl no suelen gustarme mucho Y este funciona de maravilla, le pulverizas en la mancha, le frotas nada un poquito, yo le doy con un cepillito Y se quita la mancha en el momento, luego ya lo lavas como tú laves la ropa habitualmente Y la verdad es que funciona súper bien Un producto que yo he recomendado muchísimo en mi canal es este, el Ten Brillante, que es un limpiacristales Este, como podéis observar, está prácticamente entero, me ha pasado dos veces seguidas Y es que me deja los cristales de un tiempo a esta parte, me deja los cristales y los espejos empañados Me los deja como con una capa blanca que no sé lo que pasa De hecho este es uno que me enviaron desde Ten porque puse una reclamación Porque claro, me había pasado ya dos veces Puse una reclamación, me volvieron a enviar uno y me pasaba exactamente lo mismo No sé si a día de hoy eso lo han resuelto o no Pero el caso es que este está entero, lo voy a tirar porque es que no sirve para limpiar nada Lo deja todo empañado y me da mucha pena porque es un producto que yo he recomendado mucho Que he utilizado durante muchos años pero que a día de hoy a mí no me funciona bien He terminado una botella de volvone que es amoníaco muy fuerte con detergente Yo esto lo utilizo para el suelo de la cocina porque es de lo poco con lo que se queda bien el suelo de la cocina Que es muy asquerosillo Y luego lo utilizo para hacer mi mezcla para limpiar cristales Que a raíz de no utilizar el Ten pues me hice yo la mezcla y me sale muy bien La verdad es que pongo nada, un dedito de esto en un pulverizador, el resto de agua Y se me quedan los cristales, los espejos, la encimera de la cocina, la vitro, la campana, la nevera Todo se queda espectacular Utilizando solo un dedito cada vez que hacéis una botella de medio litro Lo que cunde esto También me habéis preguntado que por qué no utilizo el de Mercadona Os confundís con el amoníaco tradicional, este que tienen en amarillo o en lila No es el mismo tipo de amoníaco Es uno que tenéis que buscar que pone que es amoníaco muy fuerte con detergente A mí personalmente esta botella de volvone me cuesta un euro El de Mercadona creo que cuesta uno treinta, uno cuarenta No sé por qué precio estará exactamente Pero claro, si a mí esto me sale más barato que el de Mercadona Pues obviamente, además de que me funciona mejor Pues es más barato Por aquí tengo un par de bolsitas de Fairy para lavavajillas Estas son las que venden Mercadona Son como de limón y azahar Y son de las que más me gustan junto con las del supermercado Costco Unas que van como en un cubito Funcionan también muy muy bien Me gustan incluso más que estas Lo que pasa que Costco aquí en Alicante no hay Una vez al año cuando voy a Madrid Que me doy una vuelta por allí Pues suelo traerme Tengo estas que funcionan súper bien Dejan la vajilla muy brillante, muy limpia No sale, a lo mejor alguna vez si se ha quedado algo un poco mal puesto Sale alguna manchita y tal Pero por lo general sale todo muy limpio, muy brillante Y se seca muy bien Y además me gustan porque huelen súper bien Hablando de lavavajillas También he acabado con este abrillantador de Finish Es el de Limón Y también me gusta mucho Es el que utilizo siempre Me gusta concretamente este de Limón Aunque el otro día compré el normal porque este no había Me gusta también mucho Deja la vajilla muy brillante La deja muy bien seca Y aunque he probado otros Pues a mí personalmente me gusta mucho este He acabado también con esta botella de suavizante azul de Mercadona Que hacía tiempo que no lo sacaba en productos terminados Pero es el que sigo utilizando a diario Me funciona muy bien Huele súper bien Me dura un montón de tiempo el olor en la ropa Y además tiene un precio muy bueno Creo que cuesta como un 85 Y la verdad es que calidad-precio está magnífico He acabado también con un paquete de estropajos Que son estos que son los Squirt Daddy Son parecidos a los Scrub Mommy y Daddy Pero estos son así No son tan gruesos Tienen el tamaño de un estropajo convencional Pero tienen la misma tecnología Cuando los utilizas en agua fría Están bastante duros Y cuando los utilizas con agua templada Se ablandan Entonces a mí me gustan mucho No rayan nada Puedes utilizarlos en la vitro Los utilizo también para encimeras o lejos O ya sartenes Y no se estropea nada Estos son un poco más baratos Porque creo que me costaron como 3-5 euros Si me acuerdo os dejo el enlace en la descripción De todas maneras Donde pones caparate de Amazon Si clicáis ahí directamente Creo que en alguna de las carpetas Están seguramente en la de cocina o algo así Y bueno, aunque los colores no son los que más me gustan Porque viene amarillo, naranja y azul Sí que me gustan más Luego también los podéis meter en lavajillas En la bandeja de los cubiertos por ejemplo Y se limpia y se desinfecta Duran bastante No se rompen A no ser que a lo mejor fregando un cuchillo y tal Los rajéis que alguna vez me ha pasado Duran un montón de tiempo Y a mí me compensa comprar esto Respecto a cualquier otro Que enseguida se empiezan a espeluchar estos verdes Por aquí tengo un paquete de valletas de microfibra grandes De Mercadona Son las que más me gustan Son como muy mulliditas Tienen muy buena microfibra Tengo estas y tengo las pequeñas Las pequeñas las suelo utilizar para la cocina y para el polvo Y estas grandes las utilizamos en los baños Vienen en un pack de tres Yo luego siempre después de cada uso las lavo en la lavadora No una a una Sino que voy juntando varias Os dejaré el vídeo por aquí Y una vez tengo unas cuantas Y tengo paños de cocina Y el delantal y etc Pues lo cojo Lo meto todo Y se lava Y se quedan muy bien Me duran un montón de tiempo Por aquí tengo este paquete Que son unos algodones de la marca Mugi Son unos algodones que son así como cuadrados Rectangulares más bien Son de 60 por 50 milímetros O sea que son de 6 por 5 centímetros Son unos algodones que son fabricados en Japón 100% algodón Estaba leyendo porque Creo que son como que no están tintados Pero ahora mismo no lo encuentro En un idioma Que pueden Vienen en este paquete Que lleva 180 unidades No son los algodones más baratos Que vais a encontrar Pero funcionan muy bien No se despeluchan No te dejan hebras en los ojos Y a mi personalmente Me gustan mucho Entonces bueno Tanto este tamaño Que no se si ahora es el pequeño o el grande Yo creo que es el pequeño Tanto el tamaño grande Me gusta un poco más Funcionan muy bien Para desmaquillarte Para aplicarte el tónico Son una maravilla Os lo recomiendo 100% Si vais por alguna tienda de Muji Tenéis que probarlo Como no Mi combo favorito De champú y mascarilla Siempre tiene que salir en algún vídeo Porque es que gasto tantos Que al final en algún vídeo salen Como siempre la línea de leche de coco De Herbalessence Es mi favorita Me va súper bien Me deja el pelo muy hidratado Me controla la dermatitis Pues no me reseca para nada El cuero cabelludo Y eso hace Que no se me descame Y la mascarilla igual Me deja el pelo muy bien Con mucho brillo Acabo de utilizarla Así que imaginaros Tengo el pelo con mucho brillo Si que es verdad Que muchas veces me decís Que me brilla mucho el pelo A pesar de llevar mechas Mi pelo de toda la vida Ha brillado mucho Pero mucho mucho De hecho aquí arriba Es mi pelo natural Que ya llevo bastante raya Ya tengo que ir a la pelu Tengo esta semana Cita Y bueno Podéis ver que mi pelo Brilla mucho Entonces por mucho que yo Le ponga mechas Pues mi pelo siempre va a brillar A no ser que esté Muy muy quemado Que espero que No llegue ese momento nunca Pero mi pelo es así De serie De brillante Tener el pelo hidratado También ayuda a mantener ese brillo Y con este combo Para mi es maravilloso Esta es de las pocas mascarillas Que he utilizado En estos últimos años Que me deja la típica sensación Esa como que te resbala Todo en el pelo Que cuando llevas mechas Prácticamente a mi por lo menos Ninguna mascarilla Me dejaba esa sensación Hasta que descubrí esta Y este es mi combo favorito He acabado también Esta espuma De Rituals Para la ducha Es un jabón Para el cuerpo En formato espuma Este es de la línea Ritual of Karma Es esta de verano Es de mis favoritas Junto con la roja Que es la de Ayurveda Son las dos líneas Mis favoritas Me gustan mucho Ahora mismo estoy utilizando Uno de Ayurveda Y cuando lo termine No tengo ninguno Así que no sé Si estaré una temporada Porque a veces Como que estoy una temporada Gastando otros Pero siempre recurro a ellos Porque me gustan mucho Tanto los compro en tienda Como a veces En las revistas Lo que pasa es que ahora mismo En las revistas Tampoco compense mucho Antiguamente sí que compensaba más Pero ahora a lo mejor Te ahorra 50 céntimos O un euro Que bueno Pues depende Si te pilla bien bien Pero como para ir antes Buscando que a lo mejor Íbamos a diferentes prensas A buscarlo Ya no compensa mucho Luego por aquí He acabado con este desodorante De Rexona Estoy utilizando este en crema Porque el de Rolón Parece que se lo ha tragado la tierra Yo creo que lo han quitado Y bueno No me funciona igual de bien Que el de Rolón Pero bueno Puedo utilizarlo Lo que pasa es que De vez en cuando Pues me pican las axilas Utilizándolo Entonces ahora estoy utilizando Otro que es en formato Barra También de la misma línea Esta que es Maximum Protection Que la verdad es que El tema del sudor y todo eso Lo controlan muy bien Pero ya os digo Este formato Entre el que me parece Una guarrindongada Porque Es que no puedo ni destaparlo Es como Una pringue Si te lo pones Y te vistes Y tal Te manchas la ropa Que no es un formato Que me guste mucho Me gustaba más el de Rolón Pero lo han quitado Como todo Lo que nos gusta Lo quitan Y por último Voy con dos ambientadores Que son de la misma línea Esta de bizcocho de vainilla O como queráis llamarla Que son de Ambipur Y son de la línea Que sacaron en Navidad Me habéis preguntado un montón Que dónde podéis conseguirlo Esto Cuando se acaba Se ha acabado Hasta la Navidad siguiente Puede ser que en alguna tienda El otro día por ejemplo En el corte inglés Los tenían Al segundo Al 50% Esto es donde quede Y bueno Yo tengo este Que no es eléctrico Ni nada Es un ambientador Que le presionas aquí Y evapora el líquido Que lleva Huele muy bien Y este Que es el del Trivolution Que también utilizo Me gusta mucho Como huele Tengo ahí uno En el pasillo puesto Y huele Desde aquí Desde el salón Hasta toda la entrada Y me gusta mucho Este aroma Porque es así dulcecito Pero no es muy pesado A lo mejor Como el de vainilla Y tal Este tiene ahí una mezcla Que me gusta mucho Y bueno Pues estos son Todos los productos Del volumen 32 De productos terminados Espero que os haya gustado Contadme si habéis probado Algunos de los productos Y nos vemos Muy muy pronto Chao